hola amigos cómo están te saluda lorena para los que no me conocen te doy la bienvenida a este tu canal estamos en cuarentena estamos quedándonos en casa cumpliendo las órdenes de nuestras autoridades el día de hoy te tengo preparada dos manualidades hermosas pero antes de ello yo te quiero mencionar que hay muchas promesas bíblicas de parte de nuestro señor dios todopoderoso creador del cielo y la tierra y de nosotros una de ellas te quiero dar el día de hoy te lo quiero leer o te lo quiero decir verbalmente en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado llorar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo dice dios oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré toda la tierra es tiempo de aprovechar este tiempo en casa de buscar el rostro del señor orando si puedes ayunar bienvenidos a ese momento leer muchas muchas muchos versículos bíblicos lee tu biblia es tiempo de que conozcas las maravillas de dios las promesas fieles del señor dios todopoderoso este versículo es promesa para su pueblo la pregunta es eres de su pueblo de dios mira muchos comparten o quieren compartir la gloria de dios con otros dioses que no tienen que ver con la trinidad aún maría caminó con jesús de pueblo en pueblo porque era del pueblo de dios invocaba al dios padre al dios creador otros invocan al niño al niño jesús ya no el niño fue el niño y actúo como un niño tenían que amamantar lo tenían que cambiarle los pañales no tenía poder alguno estas promesas son para el pueblo de dios quiere ser del pueblo de dios pues adora a dios en espíritu y en verdad en espíritu al dios trino en verdad a través de su palabra no hay otro camino el único camino para llegar al cielo es jesucristo él es el camino la verdad y la vida en espíritu no necesitamos formarnos personas hacia imagen de personas que están ahí sangrando que están ahí colgados o apresados como el no más cautivo no jesucristo venció la muerte subió a los cielos y está sentado a la diestra del padre no más cautivo no él está libre él resucitó y está sentado a la diestra del padre a ese pueblo dios lo guarda te invito a reconocerlo como tu único y suficiente salvador aprovechemos también estos momentos para ver en nuestro hogar algunas necesidades de repente necesitas pintar algo de repente tienes objetos que ya empieza a depurar empieza a invertir este valioso tiempo que dios te da para descanso para buscarle su rostro para organizar tu hogar te traigo dos manualidades te invito a ver el vídeo hasta el final no te vas a arrepentir bendiciones para todos bye vamos a necesitar para hacer esta preciosa manualidad lo que encontramos en casa lo que tenemos en casa siempre en casa no faltan los cuadros yo hice este hace mucho tiempo el diseño de las casitas es un bordado de punto cruz le hicieron estas manos me encanta bordar pero ya estos cuadritos cumplieron su misión colgados en la pared ya no me va con la decoración no me quiero desprender de él porque valoro mi trabajo es bastante dedicado para hacer punto por punto bien voy a usar estos son dos cuadritos los que tengo yo voy a hacer un nuevo una nueva misión van a cumplir pero esta vez en mi cocina se pueden usar para sacar para sacarte los anillos colocarlos acá tus pulseras tus enclavas colocarlas acá si no quieres mojarlos pero yo le voy a dar un mejor uso me encanta la idea de colocar aquí frutas para eso voy a hacer una frutera de dos niveles voy a necesitar el pegamento caliente o el pegamento de silicona frío ya es tu criterio si lo quieres tener por mucho más tiempo puedes usar el lujo universal el e6000 o el soldi mix ahí si ya con el soldi mix te queda permanentemente tu trabajo lo único y ya si ya te aburriste del trabajo ya es que se debe de ir a otro hogar bien yo he avanzado un paso con la ayuda de la regla y de lápiz he usado este floreto ya los viste en uno de mis videos en la área de café al estilo farhouse yo use esto ahora le voy a dar un nuevo uso para ello yo saque con la regla el ancho del cuadrado para sacar el centro una vez que saque el centro dibujé un círculo el círculo del florero para no perder ese paso no entonces yo ya lo tengo pegado con la pega caliente ya está fijo ahora tan solo me falta hacer el segundo nivel ahora si entonces para la parte de arriba voy a usar la silicona fría porque yo le tengo que nivelar con la regla el segundo piso con la regla busco el nivel de los dos cuadros como la silicona fría o líquida demora en secar yo me voy a ayudar con un poquito levantando no te muevas del lugar entonces levanta hasta solo un poquito el cuadro y le aplicas el pegamento caliente porque la silicona te vuelvo a decir demora en secar entonces vamos ahora al segundo en la segunda manualidad que te tengo bien la segunda manualidad igual yo tengo también estas bandejas o azafates en realidad fueron hace mucho tiempo que las tengo desde es un obsequio de regalo de matrimonio pero por tanto tiempo estos son de metal ya se pusieron feitas entonces yo lo que hice es lijar voy a aplicar aplicar la pintura anticorrosiva y al reverso pinte tan solo con pintura acrílica hicimos este trabajo este lo hizo en realidad mi hijo el azafate pequeño ahí está la frutera las hojas de uvas y muchas frutas entonces también esto los voy a usar para colocar algunas cosas o pequeñas o también frutas son dos fuentes la grande la dibujé y la pinté yo ya lo tengo también avanzado igual saqué el centro ya pegué este candelabro altito lo voy a hacer con la silicona fría ya está centrado ya está centrado y lo mismo no dejo enfriar o secar y arriba tan solo va a ir así buscamos en aquí me voy a dirigir me voy a confiar en los bordes ahora sí vamos a pegar como es un vidrio tan delicadito entonces no me quiero arriesgar mucho con la la pega caliente me lo voy a agrietar entonces prefiero usar esto ahí si va a demorar un poco más si no cuentas con un candelabro alto usas dos pequeños y tan solo le aplicarías el pegamento caliente o el lujo y le das altura trata de jugar con los objetos que tengas en casa y ve que le va a este diseño de azafate con esto como que no le iba entonces por eso mi elección el candelabro este delgadito porque ya tiene bastante bastante diseño y ya no le quise recargar más entonces incluso al candelabro también lo puedes pintar de blanco con tu spray tu pintura en spray blanco y queda excelente bien amigos vamos ahora a la decoración así es como luce sin nada ahora vas a ver ahí ahí está con algunas frutas la segunda manualidad que te hice también la puedes usar como bandejitas para poner tus joyas tus o tus accesorios antes de lavarte las manos ahí lo tienes hay bastante espacio para que puedas colocar aún algunas cosas más y arriba tan solo rosas para darle alegría al ambiente aquí tienes una idea más esta preciosa y elegante bandeja de dos niveles o frutera de dos niveles en la parte de abajo puedes colocar muchas frutas en la parte de arriba mantén tu decoración adiós 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 adiós